Tiene un principio activo, el principio activo fundamental es la emoción y luego tiene muchos excipientes, excipientes de novela policiaca, de novela sentimental, de novela futurista, porque las ideas tienen muy mala idea y son un poco cabronas y se te ocurren siempre cuando no tienes donde apuntar, entonces en la ducha que no puedes apuntar nada y cuando ya te has secado puedes apuntar y se te han olvidado, es donde me vienen las ideas y se me ocurrió esta idea, me gustaba un Madrid con puertos, con bares de prostitutas, con marineros altos y rubios como la cerveza, con pechos tatuados, con nombres extranjeros, a mi abuela le ha gustado mucho y creo que si le ha gustado a mi abuela por qué no te va a gustar a ti, yo creo que te va a encantar, por lo menos uno más si voy a hacer, lo digo porque, en fin, para que nadie sufra el desconsuelo de decir y esta es la última novela que voy a leer de este autor, pues no, habrá otra, por lo menos.